Bienvenidos queridos hermanos, en esta ocasión quiero compartirles una alabanza. Esta alabanza no es muy conocida, es antigua la letra. Es linda porque imparte gozo y paz en esta senda estrecha que hemos de caminar. Y espero que sea de su bendición. Hay un guiador que nunca falla, pues el camino sabe bien. A cada paso te resguarda, con el feliz caminarás. Cristo Jesús sabe el camino, y a cada paso te guiará. Él ha de estar siempre en guardia, con el feliz caminarás. Oh tú que vives angustiado, la paz jamás podrás encontrar. Pero el Señor nos ha dejado la senda de la libertad. Confía en Él y en su palabra, y así tendrás gozo y paz. Él es tu amigo eterno, y te da la libertad. Si el pecado te ha arruinado, más no dudes del poder. Que Cristo Dios te dará, si acudes siempre a Él. Él limpiará tus manchas, y limpias y caminarás. En este mundo sin caída, Él te guiará, y resguardará. Amén. Espero que sea de su bendición, hermanos, ya que la letra nos infunde ánimo, gozo y paz. Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y también se nos dice que así como hemos recibido al Señor, así como hemos recibido esta verdad, como hemos recibido este camino de la senda estrecha que lleva hacia el cielo, debemos andar en ella. Cada día debemos andar en este camino. Cristo es el camino. Debemos andar en su carácter. Debemos andar en su verdad. Él es la verdad. Bendiciones, queridos hermanos, y que tengan un muy buen feliz sábado para todos. Bendiciones, queridos hermanos, y que tengan un buen feliz sábado para todos.